La escalada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se dio el día de hoy. Varios drones atacaron el Kremlin en Moscú. Este acto alertó a los habitantes durante la noche del miércoles, tiempo de Rusia, porque acusaron al gobierno de Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin. Autoridades federales anunciaron que derribaron dos de estas naves no tripuladas y que no hubo heridos ni muertos. Sin embargo, prohibieron el vuelo de estos artefactos hasta nuevo aviso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó que su país haya sido el autor de estos hechos. Pero hay tensión y con justa razón a nivel internacional, porque, que yo tenga memoria, no había visto alguna vez, cuando menos en los años recientes, un ataque al Kremlin en Moscú. Estamos atentos a lo que pase en las siguientes horas. Nosotros no atacamos a Putin o a Moscú. Nosotros luchamos en nuestro territorio. Nosotros defendemos nuestras ciudades y ciudades. Nosotros no tenemos suficiente armas para esto. Los grandes dichos.